Aquí comienza Impacto. Aquí estábamos en Impacto, sí señor, el magazine de la familia y el transporte, el programa de opinión y de informativo más visto en la televisión santandariana. Aquí está el desarrollo de las principales noticias del día. Por culpa de un bache bajando en el puente del aeropuerto hacia la vía Bucaramanga-Girón, una muchacha en una motocicleta tomó el vacío ese, rebotó, la niña no tenía mucha experiencia y la tomó a gran velocidad. La niña cayó abajo con toda mi motocicleta y la motocicleta resultó partida en cuatro pedazos. La niña la alcanzaron a llevar viva hasta la clínica donde falleció. Joana Marcela Bayona se encontraba con unos amigos en el sitio conocido como El Mirador, en la vía al terminal aéreo, y uno de ellos le prestó la motocicleta, pero cuando cruzaba un puente perdió el control y se estrelló contra el pavimento. Sin saber conducir, se sube al vehículo, al vehículo, y posteriormente impacta contra el borde del puente vehicular y cae a la parte de abajo de la vía nacional sufriendo trauma cráneo encefálico y heridas en diferentes partes del cuerpo. El fuerte impacto le produjo un trauma cráneo encefálico que le provocó la muerte cuando recibía atención médica. Inicialmente es trasladada hasta el hospital de Lebrija, donde es remitida a la Foscal, y fallece siendo la 1 y 30 de la mañana por paro cardiorrespiratorio. La joven no tenía licencia de conducción, por lo que se hizo un llamado a los conductores para que no presten sus vehículos, menos si se trata de menores que no tienen noción sobre la forma de utilizarlos. Las principales hipótesis son el exceso de velocidad, quebrante un exceso de velocidad, por lo cual pierde el control de la motocicleta e impericia en el manejo de la misma. La precaución al motociclista, inclusive a quienes son conductores expertos, por favor no dejemos los vehículos en manos de personas que no poseen el conocimiento o la pericia para la conducción de estos vehículos, vea que nos causan fatalidades, accidentes. Joana Marcela Bayona estudiaba en la Universidad Pontificia Bolivariana y vivía con una prima en Bucaramanga. Las estadísticas muestran que en el 2015 murieron 25 mujeres en accidentes de tránsito, mientras que durante este año se han registrado hasta la fecha 38 casos fatales. Pero aquí hay otra versión de la muerte de Joana Marcela Tres Palacios, la niña oriunda de Chimichagua, Cesar, 16 años, estudiante de Derecho, una luminaria, pero la pasión por las motos y la irresponsabilidad al no tener pericia, porque usted no puede conducir una moto de alto cilindraje como si manejara una BMW y su otra moto, y si la maneja, pues usted corre el peligro de resultar con algunas lesiones. La moto se la prestaron, murió. ¿Qué es lo que dice el presidente de Catrechimba, mi amigo César Robles, en la nota que le presenta el periodista Eduard Pinilla? Ana Marcela era amante de las motocicletas. Allí, en medio de los clubes en los que se movía, había ganado respeto por ser una experta conduciendo. No pertenecía a nuestro grupo, pero sí era conocida por muchos grupos aquí en Santander. Era amante de las motos, era estudiante de la Pontificia. El presidente del club al que intentaba ingresar, aseguró que quien le prestó la motocicleta desconocía que era menor de edad. Ella les había asegurado que tenía 22 años. Pero sí, ella le dijo una mentirita a él, pues que tenía 22 años. Las huellas sobre el pavimento demuestran que el exceso de velocidad le ganó la batalla a Joana Marcela. Ella se excedió en velocidad y al tomar la curva se salió del puente y sucedió lo que todos ya saben, la niña falleció. Líderes de los clubes aseguraron que el propietario de la moto en la que se accidentó a Joven está amenazado de muerte por este accidente. Ha tenido amenazas de muerte, mucho bullying. No sabemos de qué, de dónde venga, pero sí lo han amenazado de muerte. Bueno, grave la situación porque el muchacho, por confiado, ¿qué le pasó a eso? Uno no puede, mire, a mí me dice présteme la moto, yo le digo lo que decía antes de ser cristiano, yo le presto otra cosa. Porque yo sé que a esa persona le van a dar por algo, pero a la moto no sé por dónde y qué vaya a pasar, o sea, es grave. Y ahora el problema no solamente es que el muchacho se quedó con una moto pérdida total, o sea, perdió más o menos unos 25, 30 millones de pesos. Y fuera de eso está inmiscuido en un problema legal, porque ahora tendrá que pagar abogado otros 25, 30 millones para salir de problema por haberle prestado la moto a esa niña. Grave, ¿no? Los mototachistas quieren utilizar a los políticos, se sentaron a hablar con el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con el director de tránsito, dice que para que les den alternativas laborales, que los dejen trabajar en el mototachismo, le han ofrecido puestos en otras cosas y no quieren, que solamente que dice que tiene que garantizarle un mínimo vital de millón 500 mil pesos. ¿Cuándo un mototachista se va a ganar eso? Ni un profesional, ni un abogado, ni un médico se está ganando eso. Ahora un mototachista que escasitamente tiene la primaria, otros tienen el bachillerato, y dice que se quieren ganar eso. Pero todos no son así. Lo cierto es que John Melo y otros sujetos que andan ahí, dice que en una directiva que están acomodaditos ellos, pero donde están por fuera la mayoría, que son la gente que necesita trabajar, quieren que lo legalicen. Pero quieren meter a la gente para que los políticos se aprovechen de los mototachistas. Y como ya vienen elecciones a la Cámara y al Congreso y quieren darle duro al alcalde, entonces que gestionan dentro del Congreso, que se dé una ley, que se modifique la ley, para que se permita incluir al mototachismo dentro del transporte informal y no ser perseguidos por la policía. Eso nunca va a pasar. En este momento los políticos sí le van a decir, listo, venga, nosotros le ayudamos, ya venga, voten por mí. Yo soy candidato a la Cámara, si ustedes me eligen, con toda seguridad que yo les voy a organizar como mototachistas. Pero después le van a hacer así. Mamola, como dijo Serpa y como está acostumbrado a decirlo Serpa, mamola. Ahora, después de que los elijan, le van a hacer mamola y van a quedar viendo un chispero los pobres mototrabajadores. La defensora encargada de Santander aseguró que el objetivo es que estas personas ingresen a la legalidad y la normatividad mediante unos planteamientos e iniciativas que surjan de la concertación de todos los actores involucrados en el problema. Las conclusiones es que vamos a hacer esto, una gran reunión con los actores que tienen que ver en la solución de esta problemática social y que podamos revisar la posibilidad de que entren en la normativa, entren en la legalidad. Aunque los representantes y voceros de los transportadores informales se negaron a entregar declaraciones a los medios de comunicación, el concejal Jorge Flores, quien actuó como mediador, explicó las propuestas de los mototaxistas y las conclusiones del encuentro. Los mototrabajadores nos solicitan a nosotros realizar una sesión en el Cabildo Municipal para abordar el tema desde el punto de vista social. Nosotros comprendemos que son varios los actores que hay que tener en cuenta. Y lo segundo es también instar a la administración municipal a entender el problema que ellos padecen desde el punto de vista social y la necesidad de llevar este clamor al gobierno nacional. A la próxima reunión será convocado el grupo de congresistas del departamento de Santander para que se busque una solución a este grave problema en la ciudad. Grave, ¿no? Grave, grave la situación porque de verdad que, bueno, se va a poner peor y los mototaxistas van a ser utilizados por los congresistas. Qué mal, por ahí sí los veo mal. Seguimos en impacto. Si usted quiere aprovechar esta gran promoción 2x1 en Carbonileña, en nuestros perros deliciosos, solo por hoy viernes, 11 de noviembre, en Pidecuesta. Si usted quiere, llame ya en los teléfonos de Pidecuesta, Carbonileña o en el Parque Turbayo, en Girón o en el Mutis. Son cerca de cinco variedades de perros, cinco estilos distintos de preparación para que usted pida el perro pollo, perro ranchero, perro sanchicha, perro chorizo, perro especial, de todo. Pídalos. Si miremos a ver, ya dice, en pronto encontramos alguna imagen de Carbonileña de los puntos donde están todos los teléfonos para que usted los pida. Aproveche ya, solo por hoy. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte. Veamos a continuación cómo el invierno obliga a paso regulado a un solo carril. A veces tienen que esperar que pase un carril, luego pasar el otro, ante los derrumbes y las afectaciones por el invierno en la vía Oiva-Guadalupe, también en la vía, ¿cuál es la otra vía? Puente Nacional Sucre, Bucaramanga-Barranca Bermeja y la vía Bucaramanga hacia la costa en el sector del Playón. De la temporada de lluvias a nivel departamental, las vías que se encuentran a un solo paso son las siguientes, Puente Nacional San Gil, la carretera que comunica al municipio de Oiva, Bucaramanga-Lisboa, entre otras. La vía que comunica al municipio de Bucaramanga con San Alberto tiene restricción en tres puntos, en jurisdicción del municipio del Playón, en el kilómetro 59, 61 y 66. De Puente Nacional comunica Guabatá, hoy se encuentra con restricción a un solo carril, ya se pudo hacer unas actividades, pero amanecimos con la vía Guabatá-Sucre con cierre total. Por la presencia de masivas ferias en cinco municipios del departamento, la policía de carretera estará atenta ante cualquier eventualidad. Estamos hablando de los municipios de San Vicente de Chucurí, de Pinchote, del Páramo, de Florian y de San Andrés. Recomendaciones especiales, sobre todo, por ejemplo, los municipios de San Gil, Socorro, Pinchote. Las personas que vayan a hacer uso de la vía nacional para el día de mañana, pues ya con permiso de limpias, mediante resolución tenemos autorización de cierre de la vía por un espacio de una hora y media, a partir de las tres de la tarde, tres y media de la tarde hasta las cinco de la tarde, donde se va a hacer una cabalgata desde el municipio de San Gil hasta Pinchote. Prácticamente vamos a estar todo el personal disponible sobre las vías, con apoyo también del personal de vigilancia de cada una de las estaciones, y las bases de los distritos, sobre las vías nacionales y pues obviamente en los municipios con mayor énfasis donde se están presentando las ferias y fiestas durante este fin de semana. Las recomendaciones para los santandereanos y quienes nos visitan a prever viajar en horas del día y evitar transitar cuando se presentan fuertes lluvias. Nuestros reporteros nos están informando que en este momento se acaba de presentar, perdón, un muerto en la vía Chivita-Girón. No se sabe si es motociclista, un peatón o qué clase de persona fue la que al parecer resultó muerta en un accidente. Me están diciendo eso para que por favor, si alguien que está en Girón, cerquita de la vía Chivita, pueda grabar videos y mientras va grabando el video va narrando estamos en la vía tal donde se presentó un muerto, la persona tal, al parecer un hombre tal o una mujer, para que por favor me lo vayan diciendo entonces. Por favor, ya se les olvidé. Bueno, vamos con otro de los que pagan. Otro de los que pagan es Ford Plat, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, porque allá es donde usted puede conseguir las mejores promociones. Cascos, encuéntrelos en la carrera 18 con 48, esquina de la Concordia, nueva colección Seguro 913. Y también las mejores marcas y los mejores precios los encuentran en la esquina de la carrera 18 del barrio La Concordia, cascos, chalecos, las parrillas y defensas originales para todo tipo de motocicleta. No le adapten ninguna, cómprela directamente a Ford Plat, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, carrera 18 con 48, en donde se la instalan, no le cobran un peso por la instalación, se la venden más barata que en cualquier parte, para la B-Wiz, para la Scooter, para la Zacate, para la Yamaha, para la Honda, para la CF, para todo tipo de motocicletas que en este momento usted puede adquirir. Estamos saludando en este momento a nuestro compañero Joaquín Jaimes, compañero de Televisión Ciudadana, saludo motero para él que está en sintonía en este momento. Y más adelante vamos a presentar al crédito de los motociclistas, el capitán Centella, quien mañana va a luchar en Piedecuesta. ¿En qué va a luchar? Muéstrame un momentico la imagen, Jair. Va a luchar en Piedecuesta el representante de los motociclistas para que usted compre las boletas y vale solamente 10 mil pesos mañana 12 de noviembre en el Coliseo Villaconcha, desde las 6 de la tarde estarán los prospectos, los pugilistas, los boxeadores santandereanos que nos van a representar en diferentes campeonatos nacionales y juegos nacionales y departamentales. Para que usted vaya y los vea, ahí después vendrá el gran show de lucha libre entre las rudas, Cande y la princesa guerrera contra Felina y contra allí estar las técnicas. Después vendrá la pelea del capitán Centella por el campeonato nacional contra Golden Phoenix, el representante de los motociclistas. Vamos a ir a mostrar, vamos a ir a verle y a hacerle barra. Y la pelea de fondo será el triple amenaza entre el Black Angel, Frankie Flo y Jerry Punk. Y ahora que ustedes se den cuenta mañana y puedan aprovechar de este gran evento. Seguimos en impacto. En Barranca Bremia este rato fue capturado. Luego de que haciéndose pasar por un habitante de calle se robó una motocicleta y ya sabía para dónde llevarla, a desguazarla y que le dieran la plata. Esta era la motocicleta Vivax de placas QYM65B que según testigos, el habitante de calle habría retirado de la calle 50 con carrera 22. Al parecer, el hombre aprovechó que el vehículo estaba parqueado en una obra de construcción por la clínica Magdalena. La retiró a pie, siendo alcanzado por el propietario y las autoridades al llegar a la estación de servicio. Cabe notar que de acuerdo a las informaciones recibidas, esta persona es un habitante de calle. Es un habitante el cual iba a conducir esta moto hacia un lugar ya que ya habíamos con policía judicial. Ya teníamos informaciones donde llevan este tipo de vehículos, posteriormente para ser desvarejados. Allí estamos trabajando ya con policía judicial. Estamos ya pues esperando otras informaciones que estamos recibiendo de la misma ciudadanía. Lo importante acá es el apoyo de la comunidad en general, que se percata la situación, acuden todos en solidaridad con la víctima y finalmente pues esta persona la tenemos ya prendida acá en la estación de policía. El mayor Torres aprovechó para alertar a la comunidad para que tomen medidas de autoprotección. Estamos ya verificando, es oriundo de la ciudad de Cali. Lleva aproximadamente 20 días acá en Barranca Bermeja y pues estamos indagando porque ya tiene conocimiento donde tiene que ir a dejar los objetos que posiblemente se hurta. Entonces estamos verificando ese tema con policía judicial. Agrega que es necesario denunciar este tipo de hechos para evitar que los delincuentes se salgan con la suya. Un saludo para mi amigo Libardo Estupiñán, el líder, Edil, perdón, de la comuna de San Francisco que en ese momento está en sintonía y tiene razón. Yo no soy despectivo con los mototrabajadores. Lo que pasa es que me fastidia que unos que dirigen a los mototrabajadores se quieran aprovechar de ellos, haciéndose pasar por sindicalistas de que trabajan. Y claro, les ven la cara de idiotas a los demás y hablan feo. Pero yo respeto a los mototrabajadores y quiero que ellos, porque es una forma de vivir y además están supliendo lo que Metrolínea no puede hacer. Las embarradas de los gobernantes, de los politiqueros que se robaron la plata de Metrolínea, sacaron los buses y la gente no tiene cómo llegar y estos señores le están haciendo un favor. Lo que pasa es que hay que regularlos porque están llegando mototachistas de todas partes de Colombia a prestar servicio aquí y eso no lo podemos permitir. Porque aquí solamente empezaron dos mil y ahora hay cerca de ocho mil mototachistas, se crecieron mucho. Hace breve momento se hizo el lanzamiento en Bucaramanga de la nueva Yamaha Biwis Injection. Y aquí está la señora Claudia Hoyos, nuestra amiga de Yamaha Bucaramanga. Claudia Hoyos, no recuerdo el apellido. Discúlpeme, Claudita. Gerente de Incol Motos Yamaha Bucaramanga en la carrera 27 entre calles 32 y 33, quien nos va a presentar la moto y también a la chica Body Pain, a Paula Solano, quien está con su cuerpo totalmente aerografiado. Hola, José. Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Incol Motos Yamaha de la carrera 27, 32, 48. Quiero mostrarles la nueva Biwis X que estamos lanzando en el día de hoy. Es una motocicleta totalmente cambiada, muy modificada, muy hermosa. Por favor, la quiero que la muestres. Tenemos la nueva farola. Tenemos un paú muchísimo más amplio. Tenemos freno de disco trasero. Viene la moto de esta motocicleta. El freno de disco trasero tiene full injection, lo que hace una moto más agnistible con el medio ambiente. Es una motocicleta mucho más económica, en combustible. Es una motocicleta totalmente diferente. Viene con posapies aéreos, mucho más milianas. Viene 5 kilos más miliana que la anterior. Entonces, solo los invito para que vengan y la conozcan durante el transcurso de esta semana. ¿En dónde? Carrera 27, 32, 48 en Incol Motos Yamaha. Punto directo de fábrica. José, hoy hemos estado todo el día en este lanzamiento. Es una obra de arte, esta motocicleta. Tenemos, hemos estado con el show de Body Fine. Tenemos dos niñas espectaculares aquí en el almacén, donde han demostrado todo el arte, la pintura. La artista se ha esforzado muchísimo por demostrar la belleza de estas dos mujeres y demostrar la belleza de la motocicleta. Hemos tenido rifas, hemos estado aquí con shows de personalización. Hemos tenido invitados especiales como un tuning, como zona de biker, como brille sticker. Entonces, yo había invitado a las personas que vinieran esta noche. Hemos una acogida muy buena aquí en el almacén. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transporte de Bucaramanga. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espoma Santander. RONCAN LOS MOTORES EN PARAGUANA Porque llegan los mejores motoclubes de Venezuela. Viernes 25 y sábado 26 de noviembre. La península les da la bienvenida al tercer invitacional de motos de alta cilindrada. Moteros Unidos, Paraguaná, 2016. 2016. Exhibiciones de las mejores máquinas del país. Competencias, chicas sexys y mucho rock and roll. Será la mayor movilización de motos del occidente de Venezuela. Tercer invitacional de motos de alta cilindrada. Moteros Unidos, Paraguaná, 2016. Viernes 25 y sábado 26 de noviembre. En el Club Portugués de Punto Fijo. Y no olvides el festival playero exclusivo para moteros. En el Club Náutico Cardón. Un evento que no te puedes perder. Por Plas, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En el transporte ilegal. El lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad. En el terminal, brindamos vigilancia privada, CAI, cámaras de video, guarda equipajes, ascensores, escaleras eléctricas y cómodas salas de espera. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de transporte de Bucaramanga. Orgullo de Santander. La Cumbre, la Cumbre, la Cumbre, la Cumbre, la Cumbre. La Cumbre, la Cumbre, la Cumbre, la Cumbre, la Cumbre. La Cumbre, la Cumbre, la Cumbre, la Cumbre, la Cumbre. Venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Yo quiero entrar con la otra cámara que no hemos utilizado en toda la noche. ¿Qué pasó? Bueno, entonces vámonos aquí con esta nueva. Primero voy a saludar a unos amigos del Club de Ciclistas a Pedalear, de Sergio Zambrano y Alexander, que dirigen. Saludos motero para ellos. Sergio Zambrano, bien cabecera, nos los encontramos ayer en el sepelio Joaquito Quiñones. En el barrio comunero saludamos a César Augusto Barrera y a la señora Cindy Porras, a la vigilancia de la Policía Nacional, a Luis Eduardo Trejo, que también nos está sintonizando, a su señora y a su familia. A los amigos de la oficina de prensa de la alcaldía de Florida Blanca, John Frey Meléndez, Claudia Benavides, Maritza Cueto, el negro David. Y en fin, a todos los muchachos, a mi amigo Edgar Pineda, por supuesto, que también está en la sintonía. En Piedecuesta, en el conjunto Miraflores, a Mauricio Pulido y a Dorainés Mendoza, que también nos están sintonizando. En Santa Fe, Julio Bonilla y al amigo de Cotachi, Wilson Tanga, más conocido, el conductor de Wilson Tanga de Cotachi. Ahora más adelante vamos a presentar a nuestro amigo, ¿cómo se llama? El capitán Centella, representante de los motociclistas. El fallo que hizo la personería de Bucaramanga en la persecución política que tiene contra el alcalde Rodolfo Hernández es un fallo politiquero. Porque recuerden que el personero de Bucaramanga, ¿por quién es elegido? Por la coalición mayoritaria del Partido Liberal. Ellos lo eligieron para que le dieran duro al alcalde y darle duro es torpedarle, ponerle palos en la rueda para que la administración no funcione. Entonces ahora se inventaron el cuento de que la Secretaría General de Tránsito estaba nombrada sin el lleno de los requisitos legales. Y también dice que van a sancionar al director de tránsito. Ahora se ha visto ahora a los pájaros tirándolos a las escopetas. La corrupción, ¿cómo jode? Cuando hay gobiernos honestos, no hayan cómo tumbarle para ellos poder seguir robando. Pero aquí le agito como de serpa, mamola, aquí no. Los funcionarios de la personería realizaron la audiencia a pesar de la ausencia de los procesados, empezando con la lectura de los cargos que les endilga el Ministerio Público, al director de tránsito, Miller Salas, y a la secretaria general de la entidad, Eva Cecilia López. Igualmente sucede con la doctora Eva Cecilia López Rueda, pues dicha funcionaria pudo haber incurrido en presunta falta disciplinaria al posesionarse en el cargo de secretaria general código 054 grado 02, sin cumplir con los requisitos exigidos en el manual de funciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, resolución 062 del 2011. Adicionalmente existe la duda de la veracidad de las certificaciones presentadas por López Rueda por las consideraciones ya expuestas a lo largo de este proverbio. Tras la extensa argumentación, la personera delegada para la vigilancia administrativa anunció la sanción de suspensión provisional de su cargo durante tres meses, mientras avanza el proceso en su contra. Para ordenar la suspensión provisional, separación provisionalmente, a la investigada Eva Cecilia López Rueda, del cargo de secretaria general de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, código 054 grado 02, por el término de tres meses, sin derecho a remuneración. La funcionaria advirtió que la decisión no incluye al director Miller Salas, quien de todas maneras continúa vinculado al proceso disciplinario. Lo que tiene que ver Miller Salas Rondón como director general a posesionarla, nada tiene que ver en las funciones que él hace diariamente, en las decisiones que él toma. Si bien es cierto que esta fue una decisión que él tomó, pero fue en ese momento, es una conducta que ahí quedó, la posesión de la señora Eva Cecilia López, por lo cual no es reiterada. Finalmente, la representante del Ministerio Público confirmó que la próxima audiencia se realizará el 17 de noviembre. Y adivine de quién es cuota política esa señora. Ustedes lo saben, de un concejal de Bucaramanga. Yo quisiera decirlo, pero la señora es cuota política de un liberal, de los que siempre se han jodido Bucaramanga. Y entonces, como ella es nombrada por los liberales y el personero también es elegido por los liberales, pues sencillo, hay que destituir como sea. Por eso el director de tránsito dice que esto es una persecución, según Miller Salas. Según el funcionario, la determinación del Ministerio Público obedece a una persecución política. Vuelvo e insisto, aquí hay un afán de sancionar, un afán de querer tomar decisiones a la ligera y no me parece lógico que se tomen ese tipo de acciones. Pese a que en esta decisión no procede el recurso de apelación, Salas Rondón aseguró que se reunirá con sus abogados para interponer las acciones jurídicas pertinentes. Poder defendernos, porque no nos han dado la posibilidad de defendernos de nada, sino es simplemente actuar, 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 bajo una normativa que sancionen como sea, como sea posible. Se habla de una suspensión provisional de tres meses sin pago honorario. Pues la verdad no me parece lógico, yo tendré que hablar con el abogado y con los jurídicos de la dirección de tránsito, porque la verdad no me parece ni lógico, ni justo que tomen una decisión tan arbitraria como esta. El funcionario no asistió a la audiencia de la personería, pero sí presidió una reunión entre los transportadores informales y las autoridades municipales y regionales. Saludo, motero, dos al pecho y uno arriba. Y ahí viene quién es este señor, el director de tránsito, ¿no? El capitán Centella. Capitán, buenas noches, un placer saludarlo. Mucho gusto, señor José. Pégase más el micrófono, por favor. Mucho gusto, señor José. Bueno, muchas gracias, capitán Centella. A él lo hemos invitado porque mañana se va a realizar este importantísimo evento en Piedecuesta, el inmortal World War in Colombia, que significa que en Piedecuesta mañana estarán las estrellas más importantes de la lucha libre en Colombia. El canal Fox, por el sistema de UNE, no sé cuál será el claro, tiene en el número 25 todo lo de lucha libre, lo de lucha libre en el canal Fox. ¿Ustedes saben cuál es el canal Fox? 25 y 26, sí, señor. Pero en el claro cuál será, ¿no saben? Bueno, en claro no sabemos, lo cierto es que mañana va 12 de noviembre en el Coliseo Villaconcha de Piedecuesta a las 6 de la tarde, va a haber esta gran pelea. ¿Quiénes pelean allí? Vamos a estar por el campeonato nacional, mi persona, el capitán Centella. Va a enfrentarse conmigo, Golden Phoenix, que es un luchador rudo, bastante fuerte, bastante recio, agarrido. ¿De dónde? ¿De qué ciudad? Él pertenece a la parte de Florida Blanca. Ah, es de aquí de Colombia también, va por el campeonato nacional. Nacional, sí, señor. ¿Y usted es el representante? Yo soy el representante de los bumangueses, sí, señor. De los moteros, ante todo. De los moteros también. De bumangueses, de Piedecuesta, donde se ha perdido el representante de los moteros, nuestro amigo el capitán Centella. ¿Qué otros combates tenemos para mañana 12 de noviembre? En la pelea de las divas va a estar Candy, Candy Flow, va a estar Jay, la princesa guerrera, va a estar enfrentándose a Jay Star y a Felina, que son las dos mujeres, las cuatro mujeres que hay. Bueno, son las cuatro mujeres que hay mañana en ese campeonato y donde va a estar peleando usted. Ahora, ¿el show central estará a cargo de quién? El show central va a estar a cargo de Black Angel y Terry Pond, ya que desafortunadamente por problemas de visa... Y de los vuelos aéreos por el invierno son... Y de que él se venía el día de las elecciones en Estados Unidos. Ah, no podía viajar. No lo dejaron salir. No, por supuesto. Entonces no puede estar la triple amenaza mañana. Entonces, Black Angel contra Jerry Pond se va a presentar mañana en el Coliseo Villaconcha a las seis de la tarde. ¿Quiénes inician la carterera? La carterera la inician los boxeadores juveniles de la parte nacional aquí de Santander. Bueno, los que nos van a representar en los campeonatos nacionales, se van a representar para los olímpicos. Sí, señor. Y suramericanos, iberoamericanos, qué bien. Entonces, Capitán Zendaya, ¿usted está preparado para pelear mañana contra quién es? ¿Contra Golden Phoenix? Sí, señor. ¿Usted ya se preparó, se entrenó? Ya, ya. Estoy 100% a todo lo que se puede dar como luchador. Me parece espectacular. Entonces, a representarnos bien, Capitán Zendaya. Sí, señor. Que necesitamos que usted mañana nos entregue el triunfo, no a Capitán Zendaya, sino a los motociclistas. Porque como ustedes miraban en el afiche, Impacto patrocina. Aquí en la parte superior, en la parte inferior de abajo, quíteme si quiere el scroll. Pero vea, ahí dice abajo, Impacto José Vázquez, el defensor de los motociclistas, está patrocinando este evento. Gracias, Capitán Zendaya. Sí, señor. ¿Cuál es la invitación entonces? Para que todos asistan desde las 5 de la tarde allá a Piedacuesta. Coliseo Villaconcha. Coliseo Villaconcha, sí, señor. ¿A las 5 empieza la gente a entrar? Empieza la entrada, sí, señor. Las boletas, para que no las compre chiviadas, las venden solamente en la taquilla. Solamente en la taquilla, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Listo, Capitán Zendaya. Muchas gracias. Ahora veamos qué pasó, por qué este motociclista resultó muerto. ¿Qué dice la información? Este motociclista resultó muerto. Ahora párenme la imagen ahora donde yo le vaya a decir. Este camión frenó intempestivamente. El motociclista iba así, saqueando, para que los motociclistas no cometan burradas. Mire, yo quiero que pare ahí, pare ahí la imagen, pare ahí. Ahora empiece a correrla con el cursor. Solamente adelantarla con el cursor. ¿No se puede adelantar con el cursor? Bueno, déjenmela adelantar y pausela, pero muy rapidito así. Vea cómo el bus le pegó por detrás. El camión frenó en plena autopista. El camión frenó y el bus le pegó por detrás al camión. Y adivine qué estaba haciendo el motociclista. Bájense la imagen, ruévela. Vea, ahí, párela ahí. Vea, el motociclista vea cómo quedó aprisionado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo zigzajeo. Usted no crea que porque siempre ha hecho zigzajeo, ha cometido burradas, no le va a pasar nada. Mire lo que le pasó a ese motociclista. Deje de rodar la imagen normal ahora sí. Y la volvemos a rodar nuevamente porque es impresionante este accidente que ocurrió el día que yo venía desde Bogotá hacia Bucaramanga. Ocurrió el martes. Mire usted cómo quedó aprisionado ese motociclista entre el bus y la parte trasera del camión. Cuando el camión frenó, el motociclista estaba zigzajeando eso de meterse así para coger al otro carril y poder pasar rápido porque no tiene la precaución de ser prudente, de esperar un momentico en la moto. Cualquier momentico los carros se abren y uno pasa. Cualquier, mire, muchacho de domiciliario, mire cómo quedó este muchacho. Vea cómo quedó ahí metido. Un subidito sobre la motocicleta y su cuerpo aplastado totalmente entre el camión y el bus. ¿Por qué? Porque el motociclista iba zigzajeando, zigzajeando. Gracias a Dios iba solo. Y resultó muerto solo él. Se hubiera, usted se imaginara donde llevara la mamá, donde llevara. Los motociclistas pensamos que es que nosotros somos de hierro y que a nosotros no nos pasa nada y que a nosotros no nos tumban. No, no sean imprudentes. Todos los días yo veo por las calles de Bucaramanga cómo se hacen el zigzajeo, cómo se meten en contravía, cómo se comen los semáforos, cómo se comen los pares. Y aquí piensan que es que a las veces... Pero cuando uno menos lo vea, lo va a ver así, estripados, reventados. ¿Por qué? Porque el que comete burradas, comete infracciones, siempre va a tener un... Es propenso a un accidente de estos. Tenemos ya las boletas... Vea lo que ocurrió grave, ¿no? Tenemos ya las boletas para este espectacular evento que se va a realizar mañana. La lucha libre en Piedecuesta en el Coliseo Villaconcha. Vamos a entregárselas a unos amigos que son los duros, que les gusta mucho el tema de la lucha libre, porque van a estar allá. Dice Libardo Estupiñán que el personal encontraron que investigan a Lucio Cerrucho y no al que está ahorrando, el desfalco del pueblo. Sí, es cierto. Saludos. A esta hora saludamos a nuestra amiga Ana María Valencia, directora de comunicaciones de la Corporación de la Defensa de la Mesía de Bucaramanga, CDMB. Lo mismo que a mi amigo Martín Camilo Carvajal, que no se les olvide que nosotros somos periodistas y tenemos la mayor audiencia en los programas de televisión del departamento de Santander. Primero en la hora, porque somos de nueve y diez de la noche, cuando más televisores hay encendidos en los hogares y más miembros de la familia están viendo esos televisores encendidos. Y como la gente de aquí, como uno de aquí le gusta ver cosas de aquí y en un estilo santandereano, sin miedo de decir las cosas de frente y mirar los hechos del día, pues ver impacto en todos los estratos sociales. Entonces, seguimos. Carbonileña. Carbonileña tiene dos por uno. Solo hoy, llame ya a Carbonileña de la Cuesta, en el Centro Comercial de la Cuesta, Carbonileña del Parque Turbay, en la calle 50 con 27. O haya, en Girón, en el Muti, la calle 43 con 26. Y en el poblado también, en el poblado Girón, usted encuentra a Carbonileña. Usted llama, diga yo quiero un perro, mira la carta, entre a Facebook si quiere, en el Facebook está Carbonileña. Usted mira, ahí están los teléfonos, está la promoción, está toda la carta de perro. Solo en los perros, que hay dos por uno en Carbonileña. Seguimos. El ministro del transporte, el viceministro o el ministerio del transporte, a través del viceministro, el doctor Maya, le dijo a los alcaldes que hay que combatir duro la piratería, porque el ministerio del transporte ya tiene diseñado un plan fuerte contra la piratería, un plan de choque. Por eso hay que combatir la piratería de Uber, la piratería también de los carros y la piratería de las motos. ¿Qué dijo el ministro sobre este tema? Para que sepan que en Florida Blanca, Piedecuesta, Bucaramanga y Girón, hay sanciones durísimas, donde contemplan que se incrementen las sanciones, que se incrementen las multas, los días de retención de un vehículo, hasta por 40 días puede retenerlo allá. Además de que los patios se los pueden cobrar triplicados y pueden sancionar también al que use el transporte pirata. Todas las ciudades, así como las sanciones contra los conductores que presten el servicio de transporte a pasajeros de forma ilegal, hacen parte del plan choque que tiene el ministerio de transporte y las autoridades viales para evitar la proliferación de los llamados piratas en el país. Así lo dijo el viceministro de transporte, Alejandro Maya. Vamos a redoblar esfuerzos en sanciones, en operativos, multas, suspensiones de licencias de conducción, inmovilización hasta por 40 días, suspensiones de tarjetas de propiedad a las empresas, cancelación de las habilitaciones, cancelación de las tarjetas de operación y multas, por supuesto, a esas empresas que van entre un salario mínimo y hasta prácticamente 480 millones de pesos. En ese sentido, pues la invitación muy cordial es que las personas que vienen utilizando sus vehículos particulares o vehículos especiales para prestar servicio individual de pasajeros, se abstengan de hacerlo y utilicen la normatividad que hoy tiene el país para que de esa manera puedan legalizarse y las reglas de juego estén, por supuesto, claras para todos. Dijo que no hará modificaciones a medidas de pico y placa y que depende de los taxistas mejorar el servicio. Con respecto al pico y placa es una decisión que tienen los alcaldes municipales y los alcaldes distritales y en ese sentido, pues nosotros como gobierno nacional respetamos esa competencia. Frente al servicio, por supuesto, hemos invitado y el compromiso que ellos asumieron en Bogotá es mejorar la prestación del servicio. Aquí tampoco pueden existir taxistas que tengan adulterados los taxímetros o que, por supuesto, estén permitiendo el transporte colectivo en taxis individuales. En ese sentido, pues también serán sancionados. Digamos que este es un plan de choque contra toda la ilegalidad que se viene presentando en el transporte público individual de pasajeros y en ese sentido, pues ellos también están incluidos y tienen, por supuesto, la intención, como se la han manifestado al gobierno y a las diferentes autoridades, de mejorar la prestación del servicio y es muy importante que a nivel local se empiece a determinar los diferentes protocolos que permitan medir realmente cómo ha sido la mejora en la prestación del servicio. Confirmó el viceministro que se harán trámites judiciales contra las aplicaciones como Uber para que no presten el servicio ilegal. El Ministerio de Transporte ha manifestado que el problema radica en el uso que le están haciendo a las plataformas tecnológicas, pues la herramienta está ofreciendo la prestación del servicio individual de manera directa sin que medie una empresa autorizada para tal fin. Nosotros, digamos, tenemos dividido esto en dos planes. Hay un plan de choque que es el que venimos lanzando desde la semana pasada en todo el país que se traduce en redoblar esfuerzos y presencia en operativos en vía pública para controlar la ilegalidad en la prestación del servicio público individual de pasajeros. Y un plan a mediano plazo que es una estrategia jurídica que establece, por supuesto, unas demandas con el ánimo de poder tener como objetivo la suspensión en el uso de las plataformas tecnológicas que se están usando para tal fin. Bueno, ya saben, entonces la piratería no es porque el alcalde la quiera combatir, es que es una orden del Ministerio de Transporte y es una orden del juez 15 de Bucaramanga. O sea, que lo que dicen John Melo y los demás dicen que líderes de los mototachistas no es cierto. Se quieren aprovechar de los mototachistas reclamando unas cosas que saben que a todas luces no es legal y que nunca van a poder ser legales. Entonces, como viene la campaña política del Congreso, se van a aprovechar ahorita los políticos, los representantes a la Cámara, al Senador y especialmente los del Partido Liberal, que son los que siempre han pelechado aquí y están llorando y están ladrando porque el alcalde de Bucaramanga los dejó como el ternero, mamando, papá. ¿Sí o no, Oligardo? Así es. Consultorio Odontológico Familia. Mire, yo voy allá. ¿Por qué? Porque me arregla la persiana. Me ponen una sonrisa tan bonita como la de la muchacha. Me arreglan los dientes, me sacan las caries, me limpian donde las muelitas que ya se están poniendo negras, las muelitas que me hacen falta, me las ponen una prótesis fija, removible. A mi papá y a mi mamá le han arreglado las cajas de dientes, ya tienen casé nuevo. Además, a las personas que tienen a veces unos olores terribles en la boca que parece que le hicieran popó debajo del puente, no, es el puente removible o es la caja de dientes que usted ya la tiene dañada o que tiene una caries y por eso usted ya no puede ni hablarle a alguien de frente ni darle un beso a una mujer ni nada porque lo tumba, tiene bostezo de gorila. O sea, vaya al consultorio odontológico Familia, Carrera 17, calle 50, al lado de la iglesia de Perpetuo Socorro. Llame a este número 670-2594 para que usted pueda tener una salud oral excelente. Seguimos. Las fumigaciones no son suficientes para erradicar el mosquito que causa el dengue hemorrágico, el chikungunya, el zika y ahora el guilán barré que está asociada. Por eso es importante que usted elimine a estos días que está lloviendo tanto, aquellos depósitos de agua, las materas, las llantas, las botellas que tenga en el patio porque eso hace que críe mosquitos. Y cuando cría mosquitos, usted piensa que usted no se enferma y que ya pasarlo a pila el invierno, pero después los mosquitos quedan y le pican al vecino que está enfermo y se riega la enfermedad. Mientras se intensifican los trabajos de erradicación de la Ede Saegyipti por las calles de Bucaramanga, se advierte el incremento de las enfermedades transmisibles en el receso escolar. El riesgo se incrementa porque los niños, entre comillas, van a estar más tiempo expuestos a las condiciones de salubridad que tengan en su ambiente. El dengue sigue perjudicando a la población infantil, quienes representan el 24% de los contagiados en Bucaramanga por la enfermedad. Además, el zika y chikungunya han afectado a casi 5.000 personas en Bucaramanga. Más del 60% son mujeres. Los datos han reflejado que las mujeres son, entre comillas, la población más vulnerable por estar en su residencia durante todo el día, por esas damas de casa que están de manera permanente expuestas a la picadura de este zancudú. A pesar del control de plagas con fumigación masiva, no es suficiente, pues el poder reproductivo y área de cobertura del mosquito le permiten sobrevivir en lugares donde se les da la oportunidad de multiplicarse. Resaltando que el químico tiene un efecto promedio de 5 días, pues en 5 días fácilmente podemos ir a la misma vivienda y encontrar los mismos zancudos. Las zonas más afectadas por estas enfermedades son el norte de Bucaramanga y el sector de San Francisco, localidades donde la presencia de vegetación y casonas permiten la reproducción del insecto. Seguimos en impacto, Florida Blanca tiene una importantísima actividad este fin de semana, la Feria del Dulce, mañana hay desfiles de clásicos y antiguos, mañana también hay el dueto de los hermanos Martínez, continúa la Feria de la Olea, la música de Carranga, mañana hay una amplia programación desde la mañana hasta por la noche en Florida Blanca. El alcalde de Tormantilla nos invita. ¡Vive dulce, sueña dulce! ¡Vive en Florida Blanca, su gente y sus costumbres! ¡Vive dulce, sueña dulce! ¡Es mi fiesto la canción, es cultura que sabe a diversión! ¡Vive la alegría de mi gente! ¡Vive un nuevo aniversario dulcemente! ¡Vive una nueva canción que sale del corazón! ¡Y en el cerro del Santísimo levanta una oración! ¡Vive dulce, sueña dulce! ¡Vive en Florida Blanca, su gente y sus costumbres! ¡Vive dulce, sueña dulce! ¡Es mi fiesto la canción, es cultura que sabe a diversión! ¡Vive la alegría de mi gente! ¡Vive un nuevo aniversario dulcemente! ¡Vive una nueva canción que sale del corazón! ¡Vive dulce, sueña dulce! ¡Vive en Florida Blanca, su gente y sus costumbres! ¡Vive dulce, sueña dulce, es mi fiesto la canción! ¡Viva dulce, sueña dulce, sueña dulce! ¡Viva dulce, sueña 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 dulce, Ahora sí se puso feliz el miquito, el chimpancé después de que lo subieron en la moto. A mí me pasa igualitico, igualitico. Qué rabia. A usted también le pasa, a muchos niños también es feliz cuando el papá llega a la casa y los deja subir en la moto. En Girón, en el barrio Mirador incautaron droga, un tipo de 45 años, haciéndose el loco que no era de él. Le encontraron 44 kilos y medio, que era la droga que tenía para distribuir en los colegios. Le echaron mano, miserables, malditos. Y hay que coger, si usted sabe quiénes son los compinches de él, los que vendían y todo, hay que cogerlos también, hay que decirle a la policía. Sorpresivamente, la policía llegó hasta la vivienda del barrio El Mirador de Girón y allí encontró el alcaloide, procediendo a capturar al sujeto de 44 años que se encontraba en el lugar. Mediante allanamiento se encontraron 4.500 gramos de marihuana de la fiscalía junto con nuestra policía. Se ingresa a una residencia, se captura una persona. Esta droga, según la policía, sería comercializada en zonas aledañas a los establecimientos escolares del municipio. A la policía nos alegra casi que celebramos de corazón cuando se incauta a sus pacientes, porque estamos de una u otra forma evitando que se contamine más nuestra comunidad, sobre todo nuestra juventud, que seguramente iba para los diferentes expendios consumidores que tenemos como un problema de salud que desafortunadamente se presenta en nuestra ciudad. La policía confirmó que en los últimos meses ha incrementado los operativos en este municipio con el propósito de neutralizar el accionar de la delincuencia. Hay una coordinación entre Secretaría de Tránsito y nuestra policía de tránsito que junto por convenio entre las dos instituciones se vienen llevando a cabo operativos. Ayer precisamente estuvimos revisando todas las actividades operacionales, los puntos donde se nos vienen concentrando el transporte informal que pronto a veces también nos generan otro tipo de... Ahí estamos. Eso es lo que dice el comandante de policía y bien por esa situación que se presentó. Mañana esperamos más informaciones. Si ustedes tienen noticias del accidente del muerto que se acaba de presentar en la vía de Chimita Girón, por favor envíenme las fotos y videos a mí en Facebook puede ver José Velázquez Pereira. Gracias. Y a Il Coronado y José Velázquez Pereira les deseamos feliz fin de semana. Vayamos a la iglesia a nutrirnos de la palabra de Dios. Muchas bendiciones. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.